¡Gracias! ¡Gracias, presenciana! Thank you. It is a great privilege on this holy feast day of Our Lady of the Rosary that we are together celebrating her children coming from far away to the place where Heaven opens en el lugar donde el cielo se abre 15,000 días 15,000 días donde el cielo abre 42 años, 3 meses y 10 días donde el cielo abre 42 años, 3 meses y 10 días y la madre viene porque Dios el Padre la envía porque Dios el Padre la envía porque nosotros la necesitamos y ella dice que nos necesita y ella nos dice que nos necesita yo vengo aquí para estar aquí por este tiempo para aprenderlos para guiarlos en dirección de mi Hijo quien es su única verdad y su único amor quien es su única paz how could we not have the joy of having you here when you have come to say mother I give you everything cuando estás llegado aquí para decir madre te doy todo I haven't come to ask to take you know my needs you know how many problems but I haven't come to ask you for anything I've come all this way from the holy land of your Guadalupe presence de una terra santa de Guadalupe tenemos los Guadalupanos de los Guadalupanos to hear where you are now present para entender donde estáis ahora presentes to give you my life para daros mi vida to give you everything I have and everything I am para darte todo que tengo y tengo que soy for the greater glory of God in time and eternity those are the words of St. Louis de Montfort we've come here to give our hearts everything so that she no longer has to cry tears of blood for her children who are lost in sin and that's why we are here on our feast of the holy rosary to say mother para decir madre I want your rosary to be my way of life quiero que tu rosario sea mi forma de vida in 1984 mother you said en 84 madre deciste I ask you please to pray at least one rosary a day os pido por favor para rezar por lo menos un rosario al día and you explain that one rosary is joyful, sorrowful and glorious mysteries y nos explique también los misterios de los dos dolorosos y gloriosos our one rosary un rosario eso es un rosario John Paul II gave us the fourth y el Papa Juan Pablo II nos dio el cuatro pero ella no empezó con los cuatro she asked us to pray the creeds seven our fathers, hail Mary's and glory bees and then slowly to ask for grace, to pray better, to give more y poco a poco, de preguntar la gracia para rezar más y mejor they asked, they asked even how do I pray with the heart? y también pregunté los niños, cómo puedo rezar con el corazón no, 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 the pilgrims asked even, the visionary a los pilgrims los pilgrims a los videntes, cómo abrir el corazón a la vigente Iván how do I pray better? como podemos rezar mejor? and he said y él dijo to pray more is a personal decision para rezar más es una decisión personal to pray better para rezar mejor is given to those who pray more ese don es para estos que rezan más that's why we're here y por eso estamos aquí to say I want to keep you company today's first Saturday of the month y por eso estamos aquí para acompañarlos estamos en el primer sábado del mes who understands the devotion to the first Saturdays ¿quién entiende las devisiones de los primeros sábados? todos because you know that Jesus appeared to Saint Lucie of Fatima and said at least would you console the heart of my mother so wounded by the ungrateful men would you at least console the heart of my mother so wounded by ungrateful men please look it up please in your group today look at the promises look at what she's asking so tonight at the mass you can offer everything to her confesión is imperative confesión es un imperativo and you heard Patrick say y como Patrick lo dijo the greatest gift of our life was the forgiveness of our sins el mejor regalo de nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados only through a priest solamente tras un hacedor through these hands that are consecrated for all eternity here on earth in heaven purgatory or hell not even God can take away this consecration do we know that our salvation depends on the priest but his salvation depends on us that's why we're here to receive the mother's heart for every priest he gave his life up for us and our salvation from this pilgrimage on we're ready to give our life después de esta peregrinación nosotros estamos preparados para dar nuestras vidas listos de dar nuestra vida para su salvación amén 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 San José del Río. San José del Río. San José del Río. Sao, Michoacán. Sí, San Josécito. It will get much more difficult. Será mucho más difícil. We know that. Lo sabemos. But I want to share with you what Mirjana responded to a group of theologians. They said, what can you tell us about the secrets? And we understand that this is the worst it's ever been. That's why we're being prepared. We know that the visionaries live normal lives. That their children go to university. Why? Because if I live in grace, I have no fear. Our Lady says, only those who do not love are afraid. because they are expecting punishment. Perfect love casts out all fear. El amor perfecto Elimina todo el miedo We're not afraid of heaven No tenemos miedo del cielo Or what will be O lo que pasará So, this delusion said What can you tell us about the secrets? And Miriam said All secrets can be summarized in one sentence All secrets can be said in one sentence Jesus Jesus Will win Jesus Jesus Ganará Jesus Ganará And no one and nothing can stop that Do we understand that? He is God He is God Nothing and no one can stop his victory And that's why here and now We decide to be on the side of victory To decide to be love Be beauty Be joy Be mercy Be hope Ser Ser esperanza Not esperar Ser esperanza Ser esperanza And to be prayer Ser oración para los que no conocen el amor de Dios y nosotros no tenemos miedo y eso es por eso esto es tan hermoso la madre en 1981 dijo I ask you to be witnesses of the God of joy and the God of love Dios del amor y Dios de la alegría God of love and that that joy be visible in your face esa alegría será visible en sus caras this is the mother, the sorrowful mother underneath the cross who is telling us that esa es la madre, la madre dolorosa this is the mother of Christ, tears of blood who is telling us this esa madre que sale de las lágrimas de carne de sangre, perdón y que nos dice eso I ask you to be witnesses of the God of joy los pregunto que sois los testigos del Dios del amor del Dios del amor and God of love el Dios del amor and that that joy be visible in your face and that joy be visible in your face amén amén La Guadalupana Bajo el pepe ya La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el pepe ya Gracias por la conversión de mi esposa Que rejemos con la conversión de su marido No, no, no Gracias por la conversión de mi esposa Ahora para conversión De la conversión de la mujer de mi marido La conversión de la mujer de su marido Bienhechores de Fundación Medugor y Dos